Más de medio centenar de obras componen la nueva exposición que se puede contemplar hasta el 23 de abril en el Auditorio Municipal de Tarancón. Se trata de las mejores obras del Grupo de Artistas Zarcillo de Villarrobledo, en Albacete. La diversidad de técnicas y estilos es la nota predominante, con el objetivo común de unir sus experiencias dentro del mundo de la pintura y trabajar en diferentes proyectos artísticos. El Grupo Zarcillo, integrado por 12 artistas de Villarrobledo, ya ha recorrido desde su creación en 2004 11 municipios de la región. Óleos, acrílicos, sobretela, embastidor, bodegones, paisajes, pintura abstracta y realista, una mezcla muy interesante y llena de color, dispuesta a resaltar las sensaciones y sentimientos del visitante. 分 tantas gracias por ver el video. Muy bien. Suscríbete al canal.